Hola y bienvenidos. Sí, ya dije que iba a dejar de hacer gameplays, pero al final me he arrepentido y además he hecho un par de cambios. ¡Eres una jeringuilla! ¡Oh, no lo gota! Eso es munición, ¿verdad? ¡Oh, no lo gota! Si me disculpen, me voy a cagar. Esto es algo bien, ¿no? Ojalá ver cuando estés protudo. ¡Oh, no lo gota! ¡Oh, no lo gota! ¡Oh, no lo gota! ¡Oh, no lo gota! No lo gota! ¡Oh, no lo gota! ¡Oh, no! ¡Oh, no lo gota! 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 Voy a hacer ruido para que se vaya de una puta vez. ¡Gracias! ¡Gracias! necesito da confianza Necesito el tránsito de acceso, ¿verdad? Ok, venga, tenemos que hacer un par de cosas Ahí estoy escuchando y hay gente hablando La puta puerta No tengo ganas de cagar Si les coupes bien No tengo ganas de cagar 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 Y un momento hasta que el gameplay de hoy Adiós